Pues pese al discurso optimistas del gobierno se ha deteriorado social que alza por supuesto cada vez más a las personas en riesgo de exclusión extrema que buscan ayuda para sobrevivir en un país que atravesa una dura crisis en realidad. Kiasi llegó a España hace 12 años, sin empleo, con su marido enfermo y dos niños se ha visto en la necesidad de acudir a un centro de ayuda social. Con la crisis no hay trabajo y todo, así que estamos en crisis, estamos pasando, lo estamos pasando mal porque no hay trabajo, no tenemos remedio, recursos digamos. Las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la acción social reciben ahora más solicitudes de ayuda integral, asegura Maribel, quien trabaja hace varios años en cursos de formación para personas en riesgo de exclusión. Lo que hemos percibido es que personas a lo mejor que conocíamos hace 10 años, simplemente porque habían venido pues para hacer algún taller, ahora mismo viene y se le tiene que prestar todo tipo de ayuda. Lo que hemos percibido muy claramente es la pérdida de calidad de vida de todas estas personas. Según la organización Caritas, más de 11 millones de personas sufren algún tipo de exclusión. Según esta trabajadora social, las ayudas solicitadas se refieren incluso a necesidades del día a día, como el pago de una factura de energía eléctrica. Una crisis no es solo algo económico, te afecta también a la salud, a las relaciones de pareja, a los niños, que realmente son los primeros y los grandes afectados de esta crisis. Entonces nosotros trabajamos cualquier área, tanto el tema de vivienda como el tema de salud, el tema de alimentos desde luego, ropa. Buena parte del trabajo de atención social es realizada por voluntarios. Solo en la zona de Alcalá de Henares, en Madrid, hay cerca de 700 ayudantes que prestan su servicio a través de la Iglesia Católica. La mayoría de los voluntarios que vienen aquí son los que dan su tiempo en las parroquias. Ellos son los que vienen aquí a solicitarnos alimentos o información de cosas que a ellos se les escapa. Según la más reciente encuesta sobre condiciones de vida en España, más del 27% de la población se encuentra en riesgo de pobreza. En esta situación la solidaridad es un aliciente, sobre todo para quienes forman parte de los más de 700 mil hogares que no perciben ningún tipo de ingreso. Gilda Salas, Telesur, Madrid.